Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Paquito Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Paquito Navidad Paquito en mi Navidad Paquito Paquito